¿Quién es lo que era? ¿Un lateador o qué? Pero bueno, no vamos a ver qué trapo es. ¿Qué sentiste? ¿Cómo se ganó? ¿Se concentra en su dolor? No verás. ¡Ah, con gu! ¡Ah, con gu! ¡Con gu! ¡Ah, con gu! ¡Cómo se encabrona la vida! ¡Con gu! Así, como un poquito más. Creo que ella está al lado. ¿Te sientes el tono? Sí. ¿Desde cuándo lo tuviste? Uy, qué chico. Ese es un frágil, ¿lo sabías? ¿Qué es eso? Pero bueno. ¿Sentiste que ya se fue? Mira. Mira. Ahí está. Ya no vamos a aclarar los cordones de tu estómago. Ahora, haz a con gu. No, con gu. Pues bien. A ver, afloja la pancita. Bien flojita. ¡Ay! No pasa nada. Hiciste con gu, ya ves. Eso está. Con gu. ¡No! ¿Qué sentiste atrás? ¡Ay, ay, ay! A ver, ya me pongo. Pasas arriba, a ver. Otro poquito. ¡Oh! Ahí viene, ahí viene. Ya va a salir. Otro. ¡Oh! Pero aquí tenés el freno. Ahí está. Ahora sí. A ver. Mueve la pancita. ¿Cómo? Como quieras. ¿Dónde sentiste? ¿Atrás? No, ahorita se dolen los canos. Sí. Y el brazo puede. Y el brazo. ¿Qué más? A ver. Doble este. Sí. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. No pasa nada. Sin miedo. Voy a girar tu cadera. Sin miedo. No pasa nada. No, no, no. No, no le metas miedo. Es que me duele mucho. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. No pasa nada. Te estoy metiendo en una carga. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Que me voy a aumentar más la fuerza. ¿OK? Ay, pero me estás... Y mira. No le estoy aportando nada. Vas a sentir. Ya hice contacto. Ay, mea. Apaga tu rata, güey. No es mía. Sí. Sí. Vamos de nuevo. Y entro otro. Vamos bien, así como estás Ahí entro otro Falta tu cadera Otro Híjole, estabas bien desarmada ¿Cómo te movías? Ahora vamos con la espalda Viene ¿Entendiste? Sí, pero vamos con la... A ver, dime qué tanto soportas más Mira, ya pegas casi No pasa nada Respira y relaja Respira y relaja Bien viejo que está este güey Antes del accidente de ratón Tú tuviste otro Más antiguo, ¿sí o no? No la recuerdo Mira, ahí viene No, parece que está con uno ¿Qué? ¿No mordisteas o qué? Ahí viene Ahí viene, ahí viene No pasa nada No voy a ser fuerte No pasa nada No tengas miedo Ahí ya agarré el cordón De tu espina dorsal Y tu cadera Ya ves que ya aguantas más Mira, no estoy haciendo nada Ni presión Ahí te va una descarguita pequeña Como que te relajas tu cuerpo ¿Ya ves? ¿Ya viste? Suéltame el cuerpo Relajaste Mira Ahora jala otra vez Tu pierna Contigo Jálala contigo Pero quítale el miedo Ahí va una descarga Ahí va una descarguita Mira No estoy apretando No estoy haciendo nada Ni presión Nomás estoy guiando Tu piernita La voy a aumentar Estoy haciendo más contacto Voy a hacer más contacto Mira No te estoy empujando No nada Ahí va Otra vez No pasa nada No pasa nada Llora Llora Espérame tantito Es que me sale feo Es una descarga Que estoy metiendo Dame tu mano Sí Dame tu manita Ya Agárrame la manita Relájate Estoy metiendo una descarga No más Mira Voy a hacer contacto Otra vez contigo A ver Ok Llora y relaja Que eso te hace mucha falta Es que hago contacto No entiendes Cuando se derretiene Hay que restaurar A fondo Su cadera No es que parece Que te anda cayendo Una llanta baja Respira profundo Ya Ya respira Ah Le diste a ella Ahí va Otra vez Voy a hacer contacto Ok Ve ¿Tú me dices? Oh Ya Respira Respira Mami Respira 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 Ahí va Ahí va Voy a aumentar Un poquito más la fuerza Eh Mira bien No estoy haciendo nada Verdad Ve que no te estoy ni apretando Voy a aumentar más Voy a aumentar más Tú aguantas Amén 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 Ahí va Eso es lo peor Yo sé Llora Ahí va Eso es lo peor Grita Voy a aumentar más Ay No me duele Ay 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 Yo quito la mano Yo pensé que tenías que agarrar a la manita de ella Malaquita No No Tú agárrala Ay Yo sé Mireia Ay Y ya iba Entró en tu caderita en su lugar Ay Sabes que pensé como que me Me jalaron la mano Porque ella nomás hizo tantito así Pero sentí la mano Algo negativo Si también a mí me soltó Se le soltó sin querer Bueno me saqué de onda Bueno voy a hacer contacto al contrario ¿Sí? Y únicamente voy a meter pulso de presión Pulso de presión Tú me dices ¿Lo sientes igual o lo sientes mejor? ¿Lo sientes menos doloroso? Ahí va ¿Te dice? Ahí está tu caderita en su lugar señorita ¿Ya ve? Todo lo que tenías que hacer Que son descargas que cuando yo hago contacto Uy Te imaginas Tú viste Nada más la tenía yo de la sostenida Y así Así no Cuando se requiere Si hay que hacerlo No pasa nada No voy a dejarlo mirar Ni el tirantear Tú quita ese miedo Ahora me dices ¿Ok? Mira 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 Quita ese miedo Ahí está Mira 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 ¿Ya ves? No sé Sí Sí A ver Vamos a ver Si la parte del fémur Ya levantó Si no Vamos a meter Una pequeña descalita Me dices Que hay incomodidad Ya no hay incomodidad En esta Como antes No Perfecto Y ahí está Quiero ver aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira Mira Se acabó Toda mi carga Dale otra coca No pasa nada Mira Este es el masaje Del miau Del miau en el sofá Mira Y ahora te agarras Y te volteas Como que llevaras prisa Voltearte Tú solita Esto La cadera Está trabajando Mira Primera Es un sol Mira Qué linda Preferible Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Tiene alto Tiene animal De apreciación Sí No sé Sí Pero nos tuerce El espacio De ¿Entiendes? Mira Ay qué chulo No quieres una almohada Y un highball A un lado Dije boca abajo Oh boca abajo Sí Dije Se quedó En pausa No cuando pones Eso Sentiste incomodidad Ahorita que volteaste Ya ve Sí hay que trabajar Mucho este señor El primer de la colita Que le dije Con esto de aquí Que lo tengo ¿Entiendes? Aquí hay golpes Serios Muy fuertes ¿Entiendes? Aquí hay desgarres Así Están así Y uno ve Aquí bien pequeño Pero no hay que descartarlo Porque no hay que Oh Ay no Ay no Tengo la espalda abierta Ay 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 Que si la tienes abierta Para este acueche Ay Pero bueno Estira las manos Para el frente abierta Ajá Está como la canción Ay No me digas Libro abierto Caimé Levantale los piecitos Ay 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 Espérame Ay Ay No hagas esto, no hagas esto, no, ve para aquí, ahí va, levanta la punta de cara, ya, ángela después.